¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamez para MediaExperts.com.mx y en esta clase vamos a platicar acerca del uso de closed captions en Adobe Premiere Pro CC. Como todos ustedes saben, el tema de la utilización de closed captions se ha vuelto obligatorio en muchos países y entonces si nosotros queremos salir a broadcast, televisión abierta, televisión cerrada, etc., necesitamos integrar closed captioning en nuestro material. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente tenemos que agregar una pista adicional donde venga toda esa información del closed caption, la cual obviamente el usuario podrá o no habilitar en su televisión para ver o no ese closed captioning, que incluso puede venir en varios idiomas, etc., dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, obviamente el integrar closed caption se ha vuelto obligatorio y Premiere ofrece la forma de trabajar con ello. En la mayoría de los entornos profesionales lo que se utiliza es que hay un departamento específico que utiliza un software dedicado como MacAption para generar el closed caption y ese archivo de closed caption se lo mandan a postproducción y postproducción lo integra directamente en el material editado. Sin embargo, también se pueden crear estos archivos de closed caption directamente desde Premiere. Así que vamos a ver en esta clase los dos casos en los que podamos utilizarlo y cómo trabajar con ello. Así que nos vamos a Premiere y tenemos aquí una secuencia con un material que vamos a suponer que ya estuviera listo para salir. Entonces, vamos a hablar del primer escenario. Nosotros trabajamos en una televisora y hay un departamento específico para hacer closed captioning y entonces ellos nos mandan un archivo de MacAption o de Scenarist o de cualquiera de estos programas y entonces nosotros ya tenemos ese archivo. Ese archivo es esto que tenemos acá. En este caso se llama doc terminado color captions mob.scc Este es un archivo de Scenarist en su caso y aquí vemos que viene con ciertas especificaciones video 720x480, 0.9091, alfa, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo lo incorporamos a nuestro material? Aquí tenemos obviamente nuestra secuencia. Nosotros tenemos que arrastrarlo y crearlo como una secuencia adicional. Entonces, yo lo cargo acá y en este caso obviamente vemos que hay algo de material aquí que me aparecen unos puntos. ¿Qué es todo esto? Aquí estamos aumentando obviamente el tamaño de nuestra secuencia y podemos ver que esto tiene aquí ciertos closed captions. Sin embargo, el closed caption no está exactamente donde empieza el audio. Nosotros sabemos que aquí está el audio. Entonces, obviamente nosotros tenemos que considerar y ver más o menos cómo funciona esto y ajustarlo de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Esto puede ser porque a lo mejor la versión que se les mandó a los de closed caption fue antes de la terminada y se agregó tiempo. Los de closed caption empezaron mal, etc. Simplemente nosotros podemos ajustar aquí y corregirlo y mandarlo más o menos a donde vemos que empieza el audio y entonces tenerlo de forma adecuada. Entonces, yo vengo acá, sin embargo, no veo que haya material de closed captions aquí. ¿Por qué? Porque no lo tengo habilitado. Entonces, yo le doy clic aquí a las opciones del menú de program y en la parte de aquí abajo tengo captions display. Entonces, aquí en captions display yo le tengo que dar enable. Entonces, le doy clic en enable y en teoría debiera de poder ver el closed caption. Sin embargo, no lo veo. ¿Por qué? Porque hay distintos estándares de closed captions. Si me vengo aquí de nuevo a caption display y a settings, me da las distintas opciones. Aquí me dice bajo qué estándares están creados estos closed captions. Como sea 708, sea 608 o teletexto. En este caso, este archivo que yo tengo está en sea 608. Entonces, yo le doy clic aquí en 608, stream CC1. ¿Por qué? Porque obviamente podemos tener hasta cuatro streams distintos de closed caption. Entonces, lo que les comentaba, podemos tener a lo mejor closed caption en español, closed caption en inglés, en otro idioma, etc. Aquí podemos seleccionar cuál queremos ver. Le decimos closed caption 1. Le damos clic en OK. Y entonces, yo ya veo aquí en mi pantalla mi closed caption. Ya me está previsualizando sin ningún problema el tema del closed caption aquí. Entonces, yo obviamente ya puedo empezar a trabajar y en la mayoría de los casos, vamos a suponer que confiamos en la gente de closed captioning y el archivo debe estar bien. Sin embargo, si no está bien, podemos nosotros ajustarlo. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, aquí termina el closed caption y todavía tenemos un pedazo más de audio. Si nosotros vemos acá, vamos a movernos y vemos que aquí todavía tenemos un poco de audio y en esta parte el closed caption se corta. Entonces, se corta antes de que termine nuestro audio. ¿Cómo lo ajustamos? ¿Cómo lo trabajamos? Es muy fácil. Nos venimos aquí a Window y en Window tenemos la opción de Captions. Entonces, me abre una nueva ventana aquí que se llama Captions, donde nosotros tenemos la posibilidad de ajustar eso. Entonces, yo selecciono aquí mi pista de Captions y si vemos, aquí me aparece cada uno de los closed captions. Dice, siempre desde chamaco me gustó restaurar y los coches. Aquí dice, siempre desde chamaco me gustó restaurar y los coches. Entonces, vemos aquí más o menos cómo está y vemos que aquí termino en el 808, es donde en teoría tendría que terminar. Entonces, si yo me vengo aquí, yo tengo un punto de entrada y un punto de salida. Mi punto de salida es 807, sin embargo, sabemos que tiene que ser 808. Entonces, yo aquí lo ajusto, le doy Enter y entonces lo que pasó es que ahora el audio, el closed caption va a terminar en donde yo lo especifique, en los ocho cuadros. Igualmente, podemos modificar cualquier asunto. Vamos a decir que a lo mejor aquí tenemos esto, Marine, y resulta que Marine no va con acento. Yo me vengo acá, aquí selecciono mi caption y le digo, le quito el acento, le doy clic en Enter y listo. Entonces, yo puedo ir editando, puedo ir modificando y jugando con los parámetros para poder tener el closed caption de acuerdo a lo que yo requiero y a lo que mi producción me pide. Ahora, ya lo tenemos así. En este caso, fue con un archivo que nos dieron. ¿Qué pasa si no nos mandaron el archivo? No tenemos acceso a un Scenery o alguna cosa así y nosotros tenemos que crearlo. Vamos a eliminar esto de acá y me vengo a mi ventana de el proyecto y aquí en New, en el botón de nuevo, tengo la opción de crear captions. Entonces, le doy clic aquí en Captions y me crea un archivo nuevo con ciertas características. En este caso, me está tomando la información de mi material. 3840 x 2160, 23.976, aspecto del pixel cuadrado, está bien. Damos clic en OK y aquí me dice bajo qué estándar quieres que sea. Sea 608, sea 708 o teletexto. Obviamente, dependiendo de su país y del estándar que utilicen, el que tienen que seleccionar. En este caso, vamos a utilizar sea 608. Le doy clic en OK y entonces me crea este nuevo archivo. Entonces, yo coloco el archivo acá y me vengo a la pestaña de Captions. Entonces, aquí en Captions, yo tengo que ir creando cada uno de los bloques. Aquí, si se fijan, no me aparece nada como tal. Entonces, aquí le doy clic en Add Caption y me aparece aquí la opción de Type Caption Here. Entonces, aquí vamos a ponerle texto, el Closed Caption. Y aquí vemos que me aparece el código de tiempo de entrada es 000 y el de salida es 223, que obviamente no corresponde con lo que es. Entonces, aquí obviamente tengo que checar dónde tiene que salir. Más o menos termina acá. Estamos en el 8. Entonces, mi salida va a ser en 8 00 y aquí yo ya puedo ampliar mi track y mi entrada del Closed Caption va a ser más o menos por aquí, que es 118. Entonces, pongo acá 118. Entonces, en automático yo ajusto la entrada la entrada y la salida de mi Closed Caption. Entonces, yo me vengo acá y vamos a crear el siguiente. Le doy clic aquí en más y entonces me crea otro bloque. ¿Dónde quieres entrar? Me vengo aquí más o menos. En este caso es 10.09. Obviamente, yo puedo darle clic aquí, copiar el código de tiempo. Lo pegamos acá, 10.09. Me vengo aquí al final, más o menos. copio mi código de tiempo. Lo pego aquí. Amplio mi track. Y entonces aquí pongo texto del Closed Caption 2, por ejemplo. Entonces, así yo voy creando mi código. Obviamente, yo puedo especificar aquí también cómo quiero que se maneje. En este caso aparece texto del Closed Caption 2. Yo puedo centrarlo si así lo quiero. Puedo alinearlo a la izquierda, a la derecha. Modificar. Aquí a lo mejor si quiero agregar, subrayar el texto, ponerlo en itálicas. Puedo modificar el color del Closed Caption si yo así quiero. En muchos lugares se utiliza que a lo mejor el diálogo de uno de los personajes esté en un color y el del otro esté en otro, etcétera. Todo eso lo podemos manejar sin ningún problema e irlo ajustando de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a suprimir aquí este archivo y vamos a poner nuestro archivo de origen. Y ya estamos listos. Ahora, ¿cómo exporto el archivo con Closed Caption? Entonces, vamos a suponer que yo fuera a salir, mi servidor de Playout requiere un archivo en DNX, por ejemplo. Entonces, me vengo aquí, selecciono mi secuencia, le digo File, Export Media y aquí en Export Media yo selecciono el formato que yo quiero. Entonces, vamos a decirle que por ejemplo quiero un MXFOP1A y aquí me aparecen las distintas opciones. En este caso, bueno, me aparece XABC, Intra, etcétera, XDCAM, vamos a decir que ahí me voy en XABC. Y aquí tengo una pestaña que se llama Captions. Esto que vemos acá junto a las opciones tenemos obviamente la de efectos, video, audio y me aparece esta que se llama Captions. Entonces, aquí me dice Export Options. ¿Cómo quieres que aparezcan esos captions que tú creaste? Uno, crear un sidecar, un archivo adicional que se va a empatar con el video, quemar el closed caption en el video o embeberlo dentro del archivo de salida. Entonces, dependiendo de lo que su servidor de Playout o su cliente le solicite, aquí nosotros tenemos las opciones para hacerlo. Podemos crear el archivo sidecar, podemos quemarlo dentro del video o podemos embeberlo en el video si nosotros así lo queremos. Entonces, vamos a suponer que le decimos que me lo haga Embed in Output File, estas opciones no me las habilita porque obviamente no se va a generar ningún archivo tercero. Si yo le digo que me cree un sidecar, aquí me dice cómo quieres exportarlo, lo puedes exportar como archivo SCC de Scenarist o MCC de MacAption o un XML de W3C SMPTE EBU en EUN19 o en SRT. Cualquiera de todas estas con qué framerate quieres exportarlo y listo. una vez que nosotros tenemos esto y generamos la exportación, en automático se va a codificar nuestro material con la información que nosotros le estamos entregando. Ya sea la información en un archivo sidecar o embebida o quemada dentro del video. Entonces, tenemos todas estas opciones disponibles, podemos utilizar la que nosotros querramos, la que mejor nos funcione y en base a eso poder decidir cuál es la mejor opción o cuál es la mejor alternativa para el tipo de trabajo que nosotros estamos realizando. Obviamente, esto es una herramienta bien útil para la gente que se dedica a broadcast. Premiere nos da todas las opciones para poder trabajar con esto sin ningún problema y tener los resultados de acuerdo a lo que la ley nos exige o lo que el país donde vayamos a transmitir el material nos exija. Como siempre, los invitamos a ver este video tantas veces como ustedes consideran necesario y recordamos que pueden verlo de forma ilimitada mientras su membresía esté activa. Pues esperamos que este material les haya sido de utilidad y los invitamos a seguir viendo todo el contenido que tenemos disponible aquí en MediaExperts.com.mx Muchas gracias. Adiós. Adiós.